Se siente el calor Mi negra con sudor en la piel Buscando algo que calme su sed No para de bailar de aquí para allá Y va perdiendo el control Nadie tiene a esa mujer Mueve su cuerpo y sabe que es La reina del lugar La noche encontró Una fiel compañera, ¿sabes? Ni bien el sol comienza a caer La negra sale a bailar De aquí y de allá Y va perdiendo el control Nada detiene a esa mujer Mueve su cuerpo y sabe que es La reina del lugar Mi negrita tiene razón No importa que salga el sol La fiesta no tiene que acabar Mi negrita tiene razón No importa que salga el sol La fiesta no tiene que acabar Se siente el calor Mi negra con sudor en la piel Por más que llegue el amanecer Por más que llegue el amanecer Mi negra sale a bailar No importa que salga el sol La fiesta no tiene que acabar Mi negrita tiene razón No importa que salga el sol La fiesta no tiene que acabar No importa que salga el sol Gracias Muchas gracias